La mejor forma de aprender es arriesgarse, dejar el miedo a un lado y salir afuera. Después de un año en España, he vuelto con la ilusión de nuevos proyectos. Sé que tengo mucho trabajo por delante, pero estoy motivada, con ganas de hacerlo mejor que nunca. Se lo debo a las personas que me empujaron a seguir adelante, que me mostraron el camino. A Paulina, a Evaristo, a Carol, que me matriculó en la escuela. A esta escuela que me ha enseñado todo lo que sé. ¿Cómo has visto la escuela? Ya tenemos 30 chicos nuevos, que son iguales que tú cuando llegaste, ¿no? Sí. Has hablado con ellos ahora, ¿no? Sí, he hablado hace un momento con ellos. Y siento, y veo que tienen la misma curiosidad que tenía yo al inicio. Y la misma cara de susto, ¿no? Sí. ¿Te ha cambiado la vida en algo o no? ¿Qué te ha cambiado? Me ha cambiado bastante porque al tener esas prácticas allá, aprender muchas cosas, tengo más oportunidades de ingresar a otros restaurantes. Te veo contenta, estás feliz, ¿no? Sonríes como nunca. Tienes un mundo por delante. Siga así, princesa. Estoy muy orgulloso de vosotros. Gracias. Sueño con el día en que abra mi propio restaurante. Cada oportunidad, cada momento que aprendo, estoy más cerca de conseguirlo. Y todo gracias a las personas que me ayudan y que apuestan por que ningún talento se quede sin oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!